No pensaba darle elección. Alguien que se ahoga se puede aferrar a un clavo ardiendo. A ver, esperen, configuro esto que... me estoy desacostumbrando... oh, lola. La sensibilidad... esa sensibilidad puede provocar un choque. Habían arrebatado Alice. Barry estaba en la cárcel probablemente. Yo era un fugitivo del FBI. El mundo entero poseído por la presencia oscura intentaba acabar conmigo. Parecía real. Y a la vez un caso de locura de manual. A ver, tengo que... hace mucho no juego esto y hace mucho no lo tuve al canal. Entonces, mierda, me choca rapeo. Esa sensibilidad es a la que me refiero, que asco. Pero bueno, vamos a tratar de llegar... WTF, lo más rápido posible. Si es que soy capaz de manejar esta cosa. Lo... A ver, que hay acá, debe haber algo. Antes de... antes de... mierda. Sí, eso es una discusión, ¿verdad? Sí, eso es una discusión, ¿verdad? A ver, por aquí... ¿qué? LOL. A ver, vamos. Soy Batman y estás escuchando KBFF. Perdón por dejarnos anoche con aquella incesante reflexión musical, pero... muy honesto. Vean, me topé con un... A ver, no hay nada, por aquí. Bueno, es que nada, es que no me interesa mucho. Por donde es, creo... creo que es por aquí. LOL. Tienen hierro trocee. Bueno, aquí de un momento a otro se está empezando a hacer oscuro. LOL, LOL, LOL. Se asombra, ¿de dónde vienen? las chumas que no cargan xd xd a ver vamos a manejar rápido porque que pereza estar andando todo lento pero no voy a ser capaz de manejar esto ya va a sellar wtf no por aquí se sombras lol era pronto debía encontrarme con el secuestrador a mediodía en el edificio principal la mina de carbón estaba tranquila ahora era un museo bueno no voy a leer eso voy a pasar de eso y voy a tratar de llegar rápido vamos esta cinemática no quería salir de aquí la policía debía estar buscándome el sol de mediodía había convertido aquello en un sauna transcurría el día varias imágenes cruzaron por mi mente pensaba cómo torturar al secuestrador para recuperar a Alice o las cosas horribles que pudo haberle hecho me la imaginé muerta no tenía forma de saber si estaba viva era insoportable bueno ya se hizo de noche ya se hizo de noche tenemos 42 balas de pistola wake ¿dónde carajo está? cambio de planes ¿sabe dónde está Mirror Peak? esa gran montaña al norte de su posición sigue el camino que va desde la mina no se perderá en el cerro hay un mirador lo estará esperando estoy harto de que me mande de aquí para allá quiere volver a ver a su esposa con vida entonces será mejor que mida todas sus palabras ¿nos estamos entendiendo? quiero hablar con Alice sí y yo quiero el manuscrito no me haga esperar Wake hola hola aaaah voy a matarlo no mierda por donde salgo en por donde mierda salgo por donde mierda salgo por donde mierda salgo lol que susto ¿qué pasa aquí? what the fuck estamos muy cerca tal vez más cerca que nunca a ver ¿dónde hay unas escaleras? necesito ver las escaleras si es que por aquí había unas esta vaina ¿por donde mierda salgo? a ver voy a hacer un corte mientras busco la salida este no era sino tirame por una partecita vamos a ver que es esto es por ahí bajemos lul lul a ver por acá se supone que va a haber mucha accidente ni más que lleno ya la oscuridad está dominando esto aquí vamos a que lumbre ahí revolver ¿pa' qué? lul ¡ay no! no lul no no a ver perdón por no a ver perdón por no hablar mucho sino que es que me concentro porque no tenía balas en el momento cargadas a ver cargue rápido y el pendejo ahí a ver no hay nada más no 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 listo ahora si vamos a cuarto a las balas que pueda listo ahí y ojalá que se cargue rápido la linterna porque no quiero utilizar mucho pilas a ver metámonos aquí agarrar que hay granada de iluminación me caen super bien las granas de iluminación vamos a salir es por aquí es por aquí es por aquí es por aquí WTF que esté así ah ya me acordé todavía no puedo caer hay mierda uy lol 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 no estoy capaz de salir casi me muero no me morí a ver no otra vez desde aquí voy a hacer corte mientras paso todo eso hola que tal bueno ya pase de la parte tuve que esperar un rato que se recargara lol que está cargando que está cargando lol bueno eh tuve que esperar un rato que se cargara la linterna y la vida porque me habían quitado toda la vida y pues la linterna no la tenía cargada entonces esperé un rato y ahora pues volvía a cociacar esto la única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio tenía que evitar electrocutarme no pasar por todo esto es muy difícil tengo que llegar hasta allá no no quieto quietos todos ustedes necesito tenerlos en un punto ay pam desconectados todos esa era la estrategia que tenía para poder evadir los actores a todos a ver no fue re fácil lol pistola de bengalas pero no la puedo utilizar todavía listo ahora si la voy a necesitar porque la capa ya si es más peligroso aún lol se movió lol si a ver que más hay por aquí que me quiere atacar nada vealos aquí no 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 reme commented algo que si no 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 se vea donde están los números el señor a morir march Denis a ver la a hacer un corte, listo ya pase la parte, me toco hacer un poco de intentos ya que me moria casi al final y en una de ellas no entiendo como el man es el, lol, no, fuck a no olvides tu project WTF ejercicios en retroceder a ver, a ver, rapido a ver, llegamos al otro punto de control y dejamos por aquí, ya que ya llevo un buen ratito aquí intentandolo, entonces, listo punto de control, vamos a dejar por acá entonces, espero les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, el que les habla es Carlos dos y será un, esto ha sido Alan Welke y hasta la proxima, nos vemos. Música 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 Música